Con la finalidad de fortalecer la seguridad en la vía pública, autoridades locales están colocando alombrado público de última generación sobre la carretera federal México-Coutla, en el tramo de Santa Bárbara hasta las inmediaciones del distribuidor vial Chalco-Istapaluca. Las luminarias están dotadas de un sistema que se alimenta de paneles solares, por lo que tienen un ahorro de 100% en el consumo de energía suministrada por la CFE. El equipamiento coadyuva a cuidar el medio ambiente ya que se alimenta de la denominada energía limpia. Además, tienen un promedio de vida de 25 años. Estamos trabajando para el beneficio de ellos y que es una opción más que se les está dando al municipio para que ustedes valoren y sepan que esto es una actividad a un futuro. ¿Cuánto tiempo de vida tiene cada lámpara más o menos? 25 años más o menos. ¿Y el ahorro, digamos, en la energía? 100% Esta obra proviene del programa Saquemos a Ixtapaluca de la obscuridad, con lo que se pretende inhibir el vandalismo y la delincuencia en esta zona. Asimismo, contribuye a la seguridad de los automovilistas al reducir los riesgos de accidentes. Con información de Alejandra Valverde, informó para Canal 6, Ricardo Arroyo.